Bienvenidos a Fun and Funky Triste Aprieta a estar para que puedas jugar Modo Historia One Play One Play Modo Hard Modo Easy Modo Normal Tutorial Papá Flapia La Bombita Uy, hu Cuerno Eh... Eh, bueno Los Amigos del Funky Three... Two... One... Go! Two... One... Two... One... Three... Two... 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 Five... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no hay color? ¡Wow! ¡No sé qué hice! ¡No sé qué hice! 3, 2, 1, ¡Pum! ¡No! ¡No sé qué hice! ¡No sé qué hice! ¿Por qué no hay color? ¿Por qué no hay color? ¡No hay color polo se, pero no hay color! Modo Hard en mi papá, de Girlfriend. No, 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 no. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 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 go! 4, 1, go! 4, 2, go! 4, 2, go! 4, 3, go! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 mío casi esto es muy difícil pausa pausa, pausa, algo pasó en el mundo del pumpkin ¿ya? ¿qué pasó? ¿te apareció el color? esto es disponible en los colegios, en los años que yo puedo ir aquí y mejor está muy difícil 3, 2, 1, down ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!